¿Por qué los trabajos en circunvalación son de noche, pero de día no se abren los carriles? Porque de 6 de la tarde a 6 de la mañana se realizan obras de raspado, recuperación de la base y asfaltado. Durante el día, el tramo del carril intervenido debe fraguarse, proceso que dura 72 horas para que no se dañe. Así se recupera la vía que tiene un gran deterioro por la cantidad de autos que la transitan y se le da una vida útil de 15 años. Arreglamos carreteras para su seguridad y comodidad.